Música Allá a lo lejos puedes escuchar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Bendecido, bueno, y aguantó, justo terminó Fabián Acantilo con su banda Y se largó a llover, resistió bastante el tiempo y muy bien, muy bien el público presente Que supo esperar a una gran artista como es Fabián Acantilo Con todas las bandas, también a nuestras bandas locales que realmente han podido tocar La Semana de la Juventud con muchísima actividad que continúa hasta el próximo sábado En Santa Teresita, con ella es tan cargosa Y otras bandas locales Y bueno, también con ciclo de espectáculos De cine Gratuito, que estuvo muy bueno Es una muy buena iniciativa Y también, bueno, que hemos estado presentes en Costa del Este Entre otras de las tantas actividades Con Pablo Díaz Uno de los sobrevivientes de la noche de los lápices Que también dio una charla realmente muy buena y emotiva Habría que pensar ya en esta Semana de la Juventud Y la fiesta de la primavera Como el lanzamiento de la pretemporada Sí, efectivamente Ya estamos trabajando Bueno, de hecho, habrán visto también en las redes sociales Ya nos están consultando por el verano Ya los medios nacionales empiezan a mostrar la oferta turística No solamente de la Argentina Sino también del exterior y de los países vecinos Y lo decía el domingo pasado en un matutino nacional Que cuando nos hicieron el reportaje Que la verdad que somos muy optimistas No solamente pensando en nuestro destino Sino también en la madurez que hoy tiene nuestro sector privado Y un Estado que acompaña con una agenda de verano Que va a ser, como todos los años, realmente muy competitiva Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Ya no puedo verme llorar Es de noche y se hace tarde Yo te espero en el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!